Hoy en El Chismazo, Marifer Centeno analizó la más reciente publicación de Shakira. ¿Y va contra Clarachía? Pues entérate porque ya comenzamos con El Chismazo. Marifer Centeno, la famosa grafóloga mexicana, publicó en sus redes sociales un video reaccionando a la más reciente publicación de Instagram de Shakira y analizó el mensaje que intentó enviar la colombiana. Presuntamente, la cantante habría enviado una nueva indirecta a la novia de su ex, Clarachía Martí, luego de que Shakira utilizara nuevamente un juego de palabras para referirse a la joven. En el video publicado por la grafóloga Marifer Centeno, explica si la indirecta puede ser para Clarachía. Aquí te lo vamos a contar todito, como siempre. Shakira publicó el miércoles pasado por la tarde una fotografía en su cuenta de Instagram que presumiblemente habría estado dedicada a Clarachía, la novia de su ex, Gerard Piqué. En breve video publicado en su cuenta de Instagram, Marifer Centeno, explicó que es muy probable que Shakira sí le haya tirado dicha publicación a Clarachía. Claro que Shakira está haciendo referencia a Clarachía, explicó Centeno. Además, la grafóloga dijo tener en claro que Chiaroscuro, la palabra que utilizó Shakira para titular su publicación, es una técnica que tiene que ver con los contrastes. En su análisis, la grafóloga destacó que Shakira es una mujer muy inteligente, que no da un paso sin haber antes analizado las consecuencias de sus actos, citando las palabras de Marifer. Es una técnica artística en la cual, mediante diferentes grados de iluminación, los objetos se representan gráficamente, pero Shakira es una maestra de las palabras, le gustan las palabras, aseveró la grafóloga. Algo que Marifer Centeno destacó de la publicación de Shakira, la cantante habría tomado su tiempo para elegir cada toma con el fin de demostrarle a Clarachía que ella es superior en todos los sentidos. Marifer Centeno también explica que la cantante demostró que tenía los ánimos de confrontación y provocación en su publicación. Citando una última vez a la grafóloga, Quiero que veas que el mentón está ligeramente levantado y la mirada es retadora. Entonces, a mí me parece, dado las condiciones y la personalidad de Shakira, que es inteligente y que además es una persona que sabe usar las redes sociales, que sin duda alguna sí hace referencia a Clarachía. Con el fin de provocar reacciones, comentó la grafóloga. Finalmente, la grafóloga remató su análisis asegurando que el título de la publicación de Shakira tiene la intención de provocar. Yo creo que es un juego de palabras con el fin de provocar. ¿Tú qué opinas? Concluyó. Dicho video, obviamente lo estarán viendo aquí en pantalla y también quiero saber su opinión. La verdad, la verdad, la verdad, yo siempre he creído que esto ya debe de parar. Shakira, lo hemos subido en noticias anteriores de la semana pasada, que ya va a dejar España, ya se va a Miami con sus hijos y sus padres, y a arrancar una nueva vida, un nuevo comienzo. Se me haría, la verdad, un poquito gacho, un poquito bajo, que Shakira ahora esté buscando reacciones de Clarachía o de Gerard Piqué, porque también vamos a subir la nota que Gerard Piqué por ahí le contestó para que se suscriban y no se lo vayan a perder, pues que busque una reacción negativa de parte de estas personas para querer responderles con otra canción. Así que yo creo que lo ha hecho perfecto Shakira hasta el momento, pero ya no debería de abusar de sus canciones, pues enfocadas a sus exparejas o de su expareja Gerard Piqué en este caso. Es un cartucho que ya tiene bastante quemado y que si somos fríos ya tiene casi un año o más de un año que se separaron, así que no importa, tú tienes la última palabra, déjamela en los comentarios, te estaré leyendo, te mando besote, cálido abrazo, continúa aquí en El Chismazo y nos veremos próximamente en un nuevo video. Hasta pronto.